Hola, muy buenas. Sin duda, mi aplicación favorita sin excepción es Google Maps. Y no solamente porque sea un poco torpe orientándome, que también lo es fundamentalmente por una utilidad que presenta y que a mucha gente le pasa desapercibida, que puede resultar muy útil no solamente para planificar un viaje personal, sino también como punto de partida para una actividad o proyecto en el ámbito académico, y que consiste simplemente en la posibilidad de generar un mapa personalizado. Es de eso fundamentalmente de lo que te voy a hablar en este vídeo. Ahora bien, hay que tener en cuenta que Google Maps no es una de las aplicaciones que aparezca en el paquete básico de herramientas de G Suite. Y esto se debe fundamentalmente a que Google no puede garantizar que no se realice un seguimiento de los datos, ya que en este caso, para funcionar adecuadamente, en primer lugar, tiene que geolocalizar al usuario. No obstante, se puede utilizar sin ningún tipo de problema, siempre y cuando se le solicite al administrador que la instale, al administrador de la consola de G Suite, y en segundo lugar, siempre que se cuente con una autorización firmada por parte de los tutores legales o del alumnado en caso de que éste sea mayor de 14 años. Dicho esto, vayamos a ello. Una vez que la persona que controla la consola de administración de G Suite ha habilitado la aplicación de Google Maps para que un determinado grupo pueda utilizarla, una vez evidentemente se cuenta con esa autorización, en ese momento existen dos fórmulas o dos posibilidades para generar un mapa nuevo o un mapa personalizado. La primera, por ejemplo, desde la misma aplicación de Google Maps. En este caso, tendríamos que pulsar sobre el botón Menú, que se encuentra en la parte superior de la izquierda, y a continuación seleccionar la opción Tus lugares. Aquí habría que escoger la pestaña Mapas y seguidamente pulsar sobre el botón Crear mapa, que aparece debajo del todo. Por su parte, la segunda posibilidad para generar un mapa personalizado nos lleva a la aplicación de Google Drive, desde la que, como ya hemos visto en otras ocasiones, es posible lanzar o iniciar una aplicación distinta. En este caso, nuevamente, tendríamos que pulsar sobre el botón Nuevo, y en este caso, para encontrar la opción del mapa, habría que desplegar el menú Más. Aparece en segundo lugar. Para agregar un determinado punto geográfico a nuestro mapa personalizado, lo más operativo es que lo busquemos en el buscador y lo agreguemos manualmente. También es posible añadir un punto geográfico de forma manual, para lo cual es necesario pulsar sobre el botón Agregar marcado. Una vez hecho esto, observaremos que el cursor cambia, adopta una forma de cruz, que nos permite pinchar el marcador sobre el espacio que deseemos. Por supuesto, en un mapa personalizado podemos añadir tantos puntos geográficos o tantos marcadores como deseemos. Por supuesto, existe la posibilidad de editar los marcadores, algo que se pueda hacer en el momento en que se agrega por primera vez, tanto desde el buscador como de forma manual, como una vez han sido creados, pinchando sobre ellos. Interesa fijarse en los iconos que aparecen en la parte inferior del cuadro emergente. El segundo de ellos, el icono con forma de lápiz, permite editarlo para agregar o eliminar información previamente introducida. El icono que ocupa la posición central, es decir, el icono con forma de cámara fotográfica, permite añadir una imagen. Imagen que se puede tomar desde el equipo o que también se puede tomar de Internet. Esta imagen se incorpora a la descripción del marcador, es decir, la información a la que accedemos cuando, una vez en el mapa, pulsamos o clicamos directamente sobre el marcador. Estos dos botones de los que acabo de hablar, por tanto, lo único que permiten es editar el apartado de la descripción del marcador. El primer icono, en cambio, el icono con forma de bote de pintura, lo que permite es editar o configurar el estilo del marcador propiamente dicho. Una vez pulsamos sobre él, podemos configurar el color en que queremos que aparezca nuestro marcador e incluso podemos llegar a asignarle un icono con una imagen que describa o caracterice de forma más exacta el espacio geográfico que se esconde, que se oculta detrás del marcador que hemos añadido en nuestro mapa. Sin embargo, en un mapa personalizado no solamente existe la posibilidad de añadir puntos geográficos o determinados marcadores, también podemos agregar líneas. Esto puede resultar muy interesante en un determinado momento para determinar rutas. Para dibujar una línea o una ruta en el mapa personalizado, es necesario pulsar sobre el botón Trazar una línea. De esta manera, se despliega una lista con cuatro opciones. Solo la primera, Agregar línea o forma, permite dibujar una ruta o una línea de forma totalmente manual. En los tres restantes casos, Google Maps de alguna forma determina cuál es la vía por la que pueden discurrir los distintos vehículos que aparecen ahí recogidos o los peatones. En este caso, vamos a dibujar la línea o la ruta de forma manual. Una vez lo hecho, solamente es necesario pulsar dos veces o hacer doble clic con el botón izquierdo del rato para que ésta quede definitivamente configurada. Por supuesto, en este caso también existe la opción de editarla, proporcionándole un color distinto del que aparece por defecto e incluso aumentando el grosor de la línea. Si dibujamos una línea que se cierre sobre sí misma, en ese caso obtendremos una forma en la que aparecerá coloreada el área de la misma. Las formas, como en los casos anteriormente descritos, también se pueden editar. Utilizando el último botón, que se encuentra en el extremo de la derecha, podemos, de la misma forma que se acaban de dibujar las líneas y las formas, medir distancias y superficies. También es posible encontrar rápidamente los distintos elementos que vamos añadiendo al mapa personalizado, así como editarlos también de forma rápida y eficaz a través del listado que aparece a la izquierda de la interfaz. Como en las demás aplicaciones o programas de Google, también existe la posibilidad de compartir este mapa con otros usuarios de tal manera que se pueda elaborar entre más de uno. Para ello, tan solamente sería necesario pulsar sobre el botón compartir y escribir la dirección de correo electrónico de la persona que queramos que nos ayude o que colabore en su edición. Una vez hecho esto, el usuario con el que hemos compartido el mapa personalizado recibirá un mensaje de correo electrónico que le permitirá abrir el mapa y empezar a editarlo. Si quiero volver a mi mapa, bien para editarlo o bien para compartirlo, dispongo de dos rutas. Lo encontraré, por ejemplo, en Google Drive, donde aparecerá como un archivo más. Es aquí donde puedo moverlo para que aparezca contenido en aquella carpeta que me interese. También lo puedo encontrar directamente en la aplicación de Google Maps. Para encontrarlo, solo es necesario repetir la ruta que he descrito al principio de este vídeo. Menú, tus lugares, pestaña mapas y es aquí por fin donde aparece. Para seguir editándolo, tan solamente es necesario pulsar sobre abrir en My Maps. Y es en esta interfaz donde puedo compartirlo con otras personas. Pero ojo, compartirlo con la intención de que lo vean, no con la intención de que puedan editarlo. Para ello, tengo que pulsar sobre la opción obtener vista previa que aparece en el menú lateral de la izquierda. En esta nueva interfaz aparece la opción compartir, que me permite distribuirlo a través de las redes sociales o incluso incrustarlo o embeberlo en un sitio web, como por ejemplo un blog o una web. Cuando utilizamos la aplicación de Google Maps desde un dispositivo móvil para acceder a nuestros mapas personalizados, tan solamente tenemos que acceder al menú, pulsar sobre la opción tus sitios y a continuación escoger la pestaña mapas. Donde nos aparecerá contenido el mapa que hayamos creado previamente a través del ordenador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!